Barça contra equipos mexicanos, Ronaldinho, Márquez y Samuel Eto'o enfrentan al Piojo y todas las águilas, América-Barcelona. Bien América, bien América, puede ser, tiro, gol, Pipino. Para el Piojo López, que no alcanza a ver quién lo hizo, es el que perfora toda la defensa y el Piojo López. Ya viene Claudio López, el Piojo en la individual, Piojo quita primero, lo intentó de gente grande, el chanflazo por arriba, para donde Albert Yorkera. Tiro de esquina, América con menos tiempo, el balón en su poder, pero más peligroso, sonríe el Piojo, intentó un golazo, engañando inclusive a la cámara como ustedes pueden ver, pero Yorkera reacciona perfecto, Enrique Bermúdez. ¿Qué para dónde Yorkera y qué jugador del Piojo? Mira, doble recorte, la iba a hacer, iba a hacer un gol de cátedra y Yorkera se... Allá va Ronaldinho, dice Davino, fía la pelota, ¿qué dice el árbitro? Sonríe Ronaldinho, creo que marcó penal. Gente de pie, qué partido estamos viendo, minuto 43, Ronaldinho contra Ochoa. Allá va Ronaldinho, Ochoa cerca, el gol, el 4 por 3, lo metió Ronaldinho. Y allá vienen todas las estrellas, Ronaldinho busca sobre Sánchez, pelota al costado, el Barça quiere empatar a la América, centro remate, se empató. Eto'l empató en el último minuto a la América, 4 a 4, ya no fue historia, ya no pasó nada. Y ahí queda lo que ha sucedido, se enojaron los del Barça, jugaron los novatos del América y fue 4 a 4.